¡Prepárate para el evento ganadero más importante de Guatemala! Exporreo Internacional 2015 No olvides asistir al elegante desfile hípico con el que dará inicio nuestra Feria Internacional este sábado 5 de diciembre a partir de las 10 horas recorriendo las principales calles de Retaluleu ¡No faltes! ¡Invita a Zonkwa! Con el patrocinio de Bam y Gallo ¡Invita a Zonkwa!